Hey amigos, hoy les traigo un creepypasta sobre el juego No Man's Sky, no se diga más, empecemos. Luis creció con una infancia super buena, le gustaba mucho aprender sobre el mundo, no era tan fan de los videojuegos, solo le interesaba estudiar y estar en su cuarto, hasta que vio en internet un nuevo juego que salía a la venta, así es, No Man's Sky, vio trailers y todo, le pareció interesante, como él no tenía la consola para jugar se lo pidió a su mamá pero le dijo que no, no tenía dinero y le iba a pudrir el cerebro, pero Luis quería jugar, así que como tenía computadora vio a ver si estaba para PC, si estaba, pero costaba mucho dinero así que checo a ver si lo podía descargar gratis, después de buscar 3 días encontró el juego en una página rara, el juego decía No Man's Sky el último viaje, Luis pensó que así se llamaba el juego o era un DLC, tardó medio día en completarse la descarga y Luis estaba emocionado por jugarlo y explorar planetas, cuando inició el juego, la pantalla principal se tardó mucho, cosa a que Luis no le importó ya que su computadora no era tan buena, después de varios meses de explorar todos los planetas, Luis completó el juego al 100%, le había gustado mucho que lo cruzó todo, pero Luis quería más, así que se puso a buscar más, y después de buscar tanto, encontró un nuevo planeta, así es, el planeta Waltior, cuando llegó al planeta lo único que le apareció fue el nombre del planeta y toda la pantalla negra, reinició el juego y volvió a entrar al planeta pero le salió lo mismo, eso no se iba a quedar así, Luis quería ver el planeta y buscó ayuda en internet, preguntó pero lo único que le respondieron fue que el planeta no existía, ¿de dónde sacaste eso? Luis enojado pensó que lo estaban troleando o algo parecido, así que decidió una tercera vez, total, la tercera vez es la vencida, entró al planeta y ahora si no salió la pantalla negra, es aquí cuando las cosas se ponen interesantes, cuando bajo de la nave el piso del planeta, era un espejo, podía ver a su personaje, cosa que en No Man's Sky no puedes ver tu personaje, la vida de su personaje se estaba bajando poco a poco, muy lento, ese planeta si que era raro, a Luis no le importó ya que tenía mucha vida y siguió adelante, cuando avanzó los primeros 10 pasos, se cayó, el espejo se había roto, Luis se puso raro porque como el piso se iba a caer, así que volvió al planeta, pero fue lo mismo, el vidrio se rompió otra vez y cayó, Luis pensó, este planeta está hecho de puro vidrio, así que decidió pisar con cuidado, cuando le apareció un letrero que decía, si llegas al final de este planeta te daré un tesoro que nadie ha encontrado en No Man's Sky, pero cuidado este planeta es el más difícil de todos, Luis aceptó, quería ese premio, Luis iba con su personaje pero se le aparece su primer enemigo, que con 3 disparos lo derriba, le apareció otro letrero que decía, eso fue muy fácil, probemos con otra cosa, así que del vidrio salieron muchos enemigos, no tenía idea ni cuantos, unos 500 más o menos, lo raro es que no podía matar a ninguno, les disparaba y se hacían más fuerte los enemigos, Luis decidió correr y huyó con éxito, pero a él le apareció otro letrero que decía, no que eras muy fuerte, Luis cada vez que iba avanzando en el planeta se sentía más incómodo, y más incómodo, hasta que llegó el punto que se quería ir, pero el planeta no lo dejó, tenía que completar y ganar el gran tesoro, porque Luis se sintió incómodo, fácil, la sombra de su personaje se acercaba más y más a la pantalla de su computadora, Luis se sintió tan incómodo que llegó al punto de desconectar la PC, pero cuando la desconectó seguía prendida, y la sombra seguía acercándose, y seguía acercándose, Luis llegó al punto que quería salir de su cuarto pero no lo dejaba el juego, Luis pidió ayuda pero nadie lo escuchó, la sombra se acercaba más a Luis y más, tenía que jugar y ganar para que esa pesadilla acabara, pero Luis se preguntó por qué estaba pasando todo eso, salió un letero que decía, no sabes de dónde descargaste el juego ¿verdad? ¿querías más? ¿sentirás el miedo real ahora? Luis no podía pensar estaba desesperado, el planeta se estaba destrozando poco a poco, y mientras Luis escapaba de la sombra la sombra se acercaba más, hasta que por fin la sombra se acercó a la pantalla de la computadora y salió, era el personaje de Luis, Luis gritando y pidiendo ayuda no sabía qué hacer, hasta que la sombra se le echa encima, a la mañana siguiente, la mamá de Luis le habló para el desayuno, Luis no contestaba, así que le volvió a hablar y no, la mamá de Luis subió pero que fue su sorpresa, abrió la puerta y vio a su hijo tirado con espuma en la boca y la cara morada, la mamá gritó tan fuerte que toda la cuadra escuchó, cuando llegó la policía descubrieron algo, en la computadora decía, clic para iniciar, raro porque la computadora estaba desconectada, así que cuando los policías le dieron clic se encontraban en el mundo al peor, y el personaje de Luis estaba tirado y pegado en el suelo con el cofre que tenía el mejor premio, el premio era, el planeta Waltior. Eso, eso es todo amigos, denle like y suscríbanse para más, les mando un saludo.